La Oficina de la Oficina de mi Jefe Este soy yo, saliendo de la oficina de mi jefe, lunes 14 de abril de 2014, el día de más mala suerte de mi vida. 1. Me echaron del trabajo 2. Me robaron la bicicleta Te me lo dijiste un montón de veces Ya te escuché Si te estoy escuchando Hola 3. Mi novia me dejó 4. Mi novia me dejó Perdí el celular Me pasaron todas Por eso cuando llegué a mi casa y vi un gato negro Ni pensé en lo de la mala suerte y me lo quedé Esa misma noche como siempre me puse a ver defensa y justicia Cada vez que pasaba por delante del televisor ¡Gol! 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 Gol de defensa Pasó tres veces ¡Gol! 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 Ganamos 3 a 0 A partir de ahí Empecé a hacer un montón de pruebas ¿Puedo tomarse? ¿Puedo tomarse? Siguió pasando durante todo el campeonato Y ascendimos Y no es normal que defensa y justicia ascienda ¡Gol! ¡Defensa y justicia! No hay tan prudida Pará, 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 pará. Gracias. Trece. Ah, sí, yo también voy al trece. Verdad. Uy, qué lindo gato, ¿cómo se llama? Eh, Lack se llama. El suerte, en inglés. Lo puedo decir porque lo viví. Lo de los gatos negros y la mala suerte es un verso total. ¿Te hice un trece? ¿Sí? Ah, pero ya ve. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien?